Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Bueno chicos, muy buenos días para todos Bienvenido a Islote Santa Cruz La isla más pequeña y más poblada del mundo Por metros cuadrados Mi nombre es Juan Carlos El amigo Guillermo Parte de guía turístico acá de la isla Le vamos a brindar un servicio acá de 30 minutos Le vamos a contar la historia de la isla De cuántas personas, cuántas casas, cuántas familias Estuvieron los primeros visitantes Visitamos un pequeño acuario Donde hay variedades de peces Que ustedes pueden compartir con esas variedades de peces Como mantarraya, aurel, mero, tortuga, langosta Pez globo, pez mariposa Hay dos tiburones de dos metros Y dos tiburones de un metro Se pueden bañar con los tiburones Y tomar ese foto con los tiburones Todo ese recorrido y entrar en el acuario Tiene un precio de 5 mil pesos nada más Una máscara en cuida para que se bañen con los tiburones Quiero que sepan que estamos haciendo con esos 5 mil pesos Gracias a Dios a ustedes Ya hemos construido Casa La Cultura Centro de Salud Y ahora estamos construyendo la escuelita de los niños La estamos terminando de organizar Pertenecemos al departamento Bolívar Y el departamento Bolívar solamente nos favorece Con cuatro profesores nada más Con cuatro profesores nada más El resto ahí el Estado lo tiene totalmente abandonado Nosotros vivimos todos los días de Dios agradeciendo a ustedes Porque gracias a esos 5 mil pesos que ustedes aportan acá Hemos construido la cosita que hemos obtenido acá Y también estamos Nos estamos beneficiando 17 familias directamente Porque todos los que hacemos acá parte del grupo de TUR Tenemos familia Así que por favor los que nos quieran colaborar con esos 5 mil pesos Mi Dios se los va a multiplicar en miles de bendiciones Y nosotros todos los días que les quisemos sobre la tierra Vamos a vivir agradecidos a ustedes Así que por favor yo me pongo allá donde está el señor de camiseta roja Que va a ser suya Se llama Guillermo Yo le entrego un pescadito Y me cancelan los chicos No me pueden pagar de regreso Porque de pronto se van y la van llenando Se ponen el chaleco y se van nadando Con este volantico también Después que salgamos del acuario Vamos a montar nuestro cable ¿Oyeron? Tienen que ir junto con el guía Porque los pueden atropellar con una moto Porque hay mucho tráfico acá Ya lo intenté No aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue hermano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones